no sé si viene al camino tremendo es tremendo amigos tremendísimo está precioso está todo me encanta conducirlo amigos es un autobús precioso de la gente no puedo ver no puedo ver es que un camión allá y no sé si rebasar a tres carros va este bus y va a quien más adelante bienvenidos amigos a un nuevo video más dragal bienvenidos al ecuador que pasó ya se fueron estos aquí están con sus maletas y eso amigos que le pasa que le pasa al mundo se desaparecen se van bienvenidos al mapa de ecuador amigos hoy estamos con este hermosísimo y precioso juego estamos en el américa tracks simulador amigos y estamos en guayaquil amigos ahí están viendo terminal terrestre de guayaquil viejo siempre en ecuador le ponen los nombres poderosos ahí terminal terrestre viejo de guayaquil estamos con el hermosísimo ginger yo creo que así se pronuncia injero jinger mero cummix papá mero cummix ahí llevamos la super se me se media internacional como estar en el aire esto es como está en el aire ya van a ver que es como estar en el aire sala vi papá estamos con maletas cargando maletas amigos ya esto está increíble está increíble mamá está increíble las maletas van bien organizadas perfecto así me gusta increíble entramos a ver si los pasajeros también hola cuesta señora bienvenida pase adelante aquí va libre por si quiere dormir alguno de ustedes aquí perfecto amigos no se vayan no se olviden dejar su like para que traigamos más ecuador papá el baño madre de dios que lindura es a ver si me veo amigos y estoy muy guapo que soy muy guapo como siempre como siempre estamos hermosos pueden usar netflix amacho youtube de todo papá miren a youtube a los ducatracho allí en youtube se imaginan ustedes siguiendo viéndome a mí amigos manejar este autobús y en youtube amigos pues nos vamos amigos les enseño la ruta vamos para cuenca papá una carretera muy peligrosa pero emocionante espero la pasen bien no sé cómo voy a salir de aquí con este tremendo autobús casi pega arriba vamos a darle para atrás amigos le he puesto unas lucitas extras ahí hermosísima muchísimas gracias a los creadores de este hermoso mapa que está pasando donde está pegando esto uy la columna papi la columna uy hay que cerrar las puertas cerremos las puertas ya está cerrado cerrado amigos donde pega viejo uuuh es que es uy esto es una locura donde estoy pegando a ver a ver a ver esperenme esperenme estoy pegando atrás dios mío lindo es que para sacar esta bestia de bus es un autobús doble piso amigos increíble amigos no se preocupen que hoy va a estar eh donde pega es que pega arriba chicos pega arriba es tremendo autobús amigos a ver está pegando arriba de tan alto que es dios mío lindo pasamos pero ahí poquitito esperenme voy a ver cómo se cierra esto se cierra la puerta quiero cerrar la puerta viejo ahí ahí perfecto quiero dejar esa abierta perfectísimo uy 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 señora va bien el aire le va pegando perfecto así me gusta suena rico este autobús amigo bueno amigos vamos saliendo aquí en la terminal de guayaquil perfecto prohibido estacionarse uy hermosisos saracay amigos flota y vampura pronto traemos un flota y vampura amigos es que va pegando arriba chicos va pegando arriba de tan alto que es necesito por favor que los hagan más grandes las terminales si no no podemos comprar más autobuses grandes este terminal es enorme eh pero bajita es bajita amigos es que no está hecha para este autobús chicos bueno amigos espero disfruten el viaje un saludo muy grande para todos ustedes y un abrazo amigos de verdad se los agradezco un montón que están aquí miren cuánto autobús parado aquí amigos en la terminal de guayaquil esta terminal es enorme ustedes están escuchando ese freno motor amigos esperen que me doy un poquito de volumen amigos uy vean es que vean vean amigos vean que enorme esto vio a ver díganme ustedes si conocen esta no se si es ficticia o es de verdad esta skin amigos o sea esta empresa super semeria eh yo creo que sea de verdad eh porque este compa mete skins de verdad aquí al mapa puede hacer que sea de verdad amigos ecuador amigos viva ecuador hermoso cummix eh hermosisimo cummix amigos es tempranito amigos aquí en la terminal de guayaquil ya pueden ver la terminal pedazo terminal viejo terminal de guayaquil pues nos vamos amigos agárrense los canzones porque esto va a volar como el viento amigos que belleza eh belleza amigos que eso es un aeropuerto o que es esa vaina increíble increíble el tráfico que hay allí es increíble increíble la mejor de guayaquil eres tu hoy lo mejor gracias muchas gracias guayaquil como me trata ecuador eh lo mejor de guayaquil soy yo increíble freno de motor que lleva este este autobús vio increíble increíble esto le ruge los pantalones a cualquier pasajero que vaya aquí vio aquí va el ayudante esto es como que vaya la señora viendo eh como ayudante si 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 como no ahí va amigos pura motos aquí hay motos muchas motos viejo bueno amigos ya saben como somos nosotros para conducir estos hermosísimos autobuses cuanto vamos amigos vamos a son ocho horitas para llegar no se preocupen ustedes la van a pasar bien eso seguro pero ay que quiero quiero abrir ahí para que se escuche el volumen rico rico eh alístense los cinturones amigos ay 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 allá allá va el gps son las 10 de la mañana el tráfico va a estar muy perrón ahorita porque vamos en una autopista más o menos eh más adelante va a ser carretera muy cerradita y va a ser complicada y muchas curvas que por favor si ustedes se marean atrás la señora le va a entregar bolsas escuchaste Ramira entrega bolsas por favor a la gente de ahí atrás a ver si los puedo ver no los puedo ver mio pensé que los podía ver a ver si si me tienden aquí no me puedo ver porque hay dos hay dos desvíos aquí uy eso no estaba eso es nuevo amigos es pedazo de autobús por favor espero que no tengamos ningún problema eh con la policía chicos para llegar allá eh son que dijimos a una tonelada de personas llevamos chicos eh son 8 horas no 7 horas 56 minutos perfecto es temprano vamos a quitar tenemos el GPS por ahí voy a ponerlo voy a dejarlo puesto por si alguna emergencia uy se me pasa este ya empezamos ya empezamos a cambiarme de carril el IVA cuando se me metió este compa miren Guayaquil que bonito amigos a ver quito todo derecho verdad este se va a cambiar este se va a cambiar ah no va para allá va para el otro lado va para el otro lado quien es ese que va ahí amigos este que va aquí quien es ese va pero a toda galleta espero que no se cambie ay dios mio madre de dios como vamos eh cuidado papi cuidado cuidado con el con el carrito ese bandido que viene ahí atrás vamos a toda galleta 110 kilómetros por hora y subiendo subiendo amigos viene una pequeña rotonda voy a cruzarme para el otro lado señora apuntele bien ahí esa señora no ayuda para nada viejo la traigo para que me vaya dirigiendo ahí a ver si viene tráfico por otro lado pero nada es una señora muy muy rara muy rara amigos uy 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 llega papá llega llega es bonito ese autobús es increíble amigos ya lo he visto en la vida real y es impresionante como le pasamos a ese que venía ahí chicos voy un poquito dañado la verdad que no sé por qué hola papi tranquilo que pase el autobús más grande del ecuador creo que ese es el autobús más grande ¿no? voy a darme un poquito de volumen amigos suena perrón esto arriba cuenca dijimos esta cosa estaba un poco rara me voy a ir por ese lado pero estaba un poco rara amigos está desencuadrada entonces suele haber un problemita aquí para pasar he pagado todo todo por favor está un poco descuadrada el el peaje voy a ver si puedo pasar puedo pasar les cuento estoy en la 1.47 por eso si ven algunos errorcitos del mapa es porque estamos en una versión antigua viejita y el juego ya se actualizó amigos así que por favor comprendan eso ahí va el ginger no se como se pronuncia pero ustedes ya me entienden bellezada arriba vamos a subirlo a unos 120 kilómetros por hora creo que se puede creo que 120 está bien se frena rico cuánta moto va aquí cuánta moto compañeros allá van los le he pegado a este compa le he pegado a este compa estas motos no se van a mover chicos San Cristóbal papi San Cristóbal vean San Cristóbal es tremendo autobús ah no pero está ese autobús que grande viejo también creo que se escucha si se escucha vámonos vámonos rapidito con San Cristóbal donde San Cristóbal le va a meter la galleta ya verán ese compa es muy rápido dale San Cristóbal tú puedes ay amigos tenemos que meter combustible amigos tenemos que meter combustible uy San Cristóbal va para el otro lado chicos gasolinera teníamos que haber metido gasolinera al nomás salir de Guayaquil amigos teníamos que haber metido ahí pero se me olvidó en cualquier momento hay que buscar una gasolinera para poder meterle combustible porque voy sin combustible amigos sin el precioso diésel vale ahorita no se va a meter nadie perfecto si me gusta epa no se me meta no se me meta el de la moto un loco el de la moto un loco y yo quédate ahí muñeco este se va a meter al otro lado también perfecto ahí está vale gasolinera chicos necesitamos gasolinera y meterle bien la chancla a esta vaina a ver por favor señora ajuste los cinturones por favor vale perfecto ahí estamos vamos y gasolinera necesitamos un navio quien te espera la entrega tranquilos que los los pasajeros van felices y contentos necesito llevar el mapa grande para poder ver donde hay una gasolinera DMX uuuh bellezada uuuh mucho tráfico aquí vio muchísimo tráfico amigos voy a pasarme el otro carril por si alguien quiere rebasar que rebase o que adelante ah no hacia aquí se hace chico esta vaina uuuh por favor que haya alguna gasolinera chicos voy rogándole a dios que haya una gasolinera 130 135 kilómetros por hora amigos esto es esto es inhumano es inhumano ir corriendo a esta velocidad que bonito cielo que bonito está todo esto espero que hay una gasolinera veo algo ahí amigos veo algo veo dale no te preocupes que aquí se rebasa bien vale un pequeño pueblo chicos seguro que viene una gasolinera ojalá es que haya una gasolinera amigos voy muy asustado me estoy quedando sin combustible como se escuchan los carros pasar voy pegadito al trailer y eso no me lo aconsejó el conductor mayor que me enseñó a conducir me dijo no te peguen mucho los trailers porque son muy rebeldes y te pueden frenar en la cara y se acabó el viaje se acabó el viaje amigos por favor una gasolinera amigos gasolinera por favor y espero no tener problemas con la policía porque siempre estamos ahí cuidando los de la policía porque hay mucho policía en la carretera señora va bien si esa señora va contenta amigos le gusta la velocidad amigos miren que lindo se ve lindo mucho tráfico mucho ambiente aquí en el mapa ecuatoriano papá al horizonte vemos una montaña renacer de las cenizas hay veo un pueblo veo un pueblo creo que creo que es gasolinera o sea veo una ciudad en el fondo que ciudad es la que viene ya no me acuerdo veo una ciudad amigos si veo como una caseta de combustible creo si y un taller creo que es un taller ¿verdad? pensé que hay gasolinera gasolinera chicos gasolinera voy muy pegadito a este compás va full el tráfico amigos va full el tráfico miren cuánto tráfico podría rebasarle a este pero voy a entrar a la gasolinera no me vale la pena rebasarle cuidado con este ¿dónde puedo entrar? hola ¿cómo estamos? súbale súbale acá va vacío súbale primero le doy un retocazo a este autobús hermoso permítanme amigos me lo permiten gracias solo le doy aquí le doy reparar y perfecto es que está traía como un golpecito pero no se preocupe miren como le cuesta girar viejo es que es tremendo autobús eh lo estamos perfecto gasolina gasolina por dios gasolina dijo daddy yankee dale vas gasolina ahí estamos perfecto en la PDB así se pronuncia amigos PDB la gasolinera más rentable del ecuador va a decir usted no tuve esa es publicidad engañosa full eh full amigos vámonos perfecto compañeros uy 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 que paso quien le tiembla quien tiembla que le tiembla hola señor agente espero que no venga nadie amigos madre de dios el tráfico que viene allá chicos vámonos 11 de la mañana amigos y esto va fríamente calculado amigos vale los desviamos eh 5 horitas para llegar no se preocupen va a ser viaje hermoso de esos que le gustan a ustedes pero va a ser lindo eh ustedes dirán oh tu que estas haciendo estoy poniendo el ventilador vaya el freno que se riego de tirabel epa sarakai que hubo creo que era sarakai verdad si sarakai dale 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 me sirvió me sirvió perdón chicos casi arranco el volante estoy poniendo no lo he apagado lo he apagado ahí en el 2 en el 3 pues si amigos agárrense los calzones vamos sujetos perfecto ahí está perfecto esto se ve bien no creo que se ve bien a ver espérame que si no va sujeto a esta vaina me voy a quedar con el volante en la mano amigos perfecto perfecto ahí estamos 120 km por hora amigos y esto va full amigos es que mi volante ya está muriendo amigos ya baila ya baila la parte del volante de aquí se mueve amigos no es la base donde está agarrado en la mesa sino que se mueve compañeros y vámosle pues allá va primo uy amigos llega lo bueno las carreteras curvas más curvas y tremendas curvas por lo menos son anchitas o sea no no es tan como se llama tan enrolladas híjolo de dos carriles sino que tan anchitas son tres carriles me parece dos de venida y uno de ida miren que belleza que belleza primo vamos 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 a una marcha perfecto subale 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 eso es increíble le pesa este autobús amigos pesa bastante chicos tremendas tremendas solo no solo solo esta carretera solo es de ida amigos o sea el carril perdón no puedo rebasar porque puede venir alguien pero en cualquier momento le doy un rebasito o sea están viendo esta belleza loco es bellezada viene un compa ahí el de la moto cuidado que el de esa moto peligroso como lo ven amigos va bien voy bien voy un poco asustado porque no quiero chocarme ni tampoco darle el de adelante pero tampoco quiero ir solo detrás ya los aventamos el rebase amigos uy no sé es que si les digo esos dos carriles son de aquellos que vienen para acá vean esa carretera es que si me agarra un camión vale vamos pues vámonos persínense amigos este viene bien viene bien amigos viene bien amigos increíble compañeros increíble mucha montaña aquí en esa parte del ecuador para cuenca es cuenca ¿no? ¿de dónde vamos? sí cuenca papá cuenca arriba cuenca pensé que me daba la vuelta pensé que me daba la vuelta amigos a ver compañeros cuéntenme a ver quiénes se han subido a este autobús y con esta empresa con esta skin cuéntenme a ver viene gente de allá no viene nadie no viene nadie uy las motos si no las veo chicos las motos si no las veo no veo las motos el problema es que este carril no es mío amigos este carril es de los otros si me encuentra la policía haciendo esto pedazo de multón pedazo de multa miren que cielos amigos que lindura de cielos ustedes también los cielos que bonito esto es Ecuador papá está muy duro esto el volante se pone durísimo pedazos de montaña por allá epa epa tranquilo yo quise salirme amigos para para que se conduciera esto mejor vale tenemos tres horas para llegar falta el hito pero ya más tranquilo ya más tranquilo amigos más tranquilo vamos una marcha se pedazo de su vida vio san cristóbal san cristóbal es el que manda por aquí lo veo mucho veo muchísimo viene uno de la moto esto de la moto aquí no puede rebasar no puede rebasar solo que sea como yo y rebase a ver la señora si va bien va contenta señora perfecto ahí está esa señora va contenta amigos es que da la curva aquí traigo el de la moto atrás vean la moto amigos uy aquel aquel compa va con tengo que llegar al puente antes se me apagó verdad tranquilos tranquilos como se mueve este autobús tiene una pura física hermosa va un autobús aquí no sé qué autobuses amigos uy ya se fue vivo un autobús por aquí no sé cuál es amigos voy a ver si le puedo decir al señor que ha abierto a Panta a ver si me puede actualizar estos buses para traerlos en la 1.49 48 49 creo que es 49 es que tanta versión esta gente hace versiones como cualquier cosa quienes son estos quienes son estos amigos son flota flota imbambura flota imbambura aquí pegadito miren miren si me meto a rebasar vean ese como venía parque nacional no sé no sé cuál era amigos qué bonito se ve qué bonito amigos bonito dejen su like amigos y suscríbanse compañeros recuerden que se pueden suscribir es hermoso estar suscrito a este canal perfecto todo bien en cuanto pueda le rebaso este compa pero es que viene una curvota ahí peligroso 20-20 ahí están amigos hacia un lado para un lado vale unos cuantos pisotones mira cuánto cultivo y cuánto tráfico por aquí viejo en serio cuánto tráfico se hubiera adelantado tuve tuve a punto de adelantar pero miren lo que iba a pasar iba a agarrar ese camión ahí borrado le doy amigos es que no sea que él si viene por el carril de lo por el otro ese compa la escala a cuánto va a ser más de 80 kilómetros por horario uy aquí ya se hicieron dos carriles viejo aquí está más perro va bien dos carriles viejo uy se viene una subida tremenda me encanta como suena este autobús ¿viene gente? sí perfecto no sé si viene alguien amigos tremendo es tremendo amigos tremendísimo está precioso este autobús me encanta conducirlo amigos es un autobús precioso vendrá gente no puedo ver no puedo ver es que un camión allá y no sé si rebasar a tres carros va este bus y va quien más adelante otro camión ahí amigos dale primo adelanta viejo comete tú el error son tres o sea serían tres con el autobús que tengo que rebasar y no sé si tengo valor no sé si tengo fuerza para hacerlo ahí se ve el pavimento no veo a nadie pero le doy amigos llegaría a tiempo no sé si llego a tiempo uy no 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 me la quiero jugar espérenme espérenme voy a voy a encontrar el minuto oportuno oportuno perdón traigo un pedazo de tráfico atrás ahí viene alguien viene alguien viene alguien vale chicos hora del rebase se viene amigos se viene amigos no estoy viendo a nadie lo hago amigos lo hago vámonos vámonos adiós señor impapura que le vaya bien acelera mijo acelera no viene nadie no viene nadie no viene nadie gracias a dios que no viene nadie perfecto es que esta hora del día solo nosotros trabajamos bien solo nosotros amigos bueno amigos estamos llegando a cuenca compañeros nos hacen falta dos horitas para llegar un poquito más y ya estamos en cuenca linda ruta preciosa amigos vamos a meterle un poquito la chancla nosotros no tenemos miedo el impapura ese si viene un poco cagadillo nosotros no nosotros somos unos completos locos saben lo que les cuento o sea el volante esta parte de aquí se mueve ya algo le pasa sé que algo le pasa porque ya dos botones no funcionan que volante estaría bueno comprarse quiero ahorrarme para comprarme ya un volante porque ya creo que lo necesita este volante tiene más de de 100 años he estado viendo el truck master no sé que que no está nada mal se ve bien se ve bien sácase vámoslo vámoslo miren que carretera más bonita amigos vale vamos a 102 103 va a acelerar esa vaina si verdad no 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 acelera más bien eso significa que es subida amigos epa 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 viene 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 la curva uy dios mío cuidado con la curvita y cuidado con ese pedazo de borrador que iba por ahí tu borrador es el camión es que si te agarras te borra vale perfecto vale curvita buena curvita buena wow increíble increíble amigos increíble se los pongo para afuerita para que lo vean cuidado con el con el loco el loco de la moto hay dos personas ahí que hacen esos compas ahí ese está muy metido a la carretera aparte vamos 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 acelera acelera no puede acelerar más bien de la subida que hay pedimos la vía es increíble suena rico suena bonito amigos miren la curvota vean la curvota amigos uy que autobús a la cifa cifa el otro día trajimos que la fbi la cica la cica o la cifa esa la trajimos no verdad esa no ya no me acuerdo ya la miraremos es el demonio para agirar amigos vale chicos una horita y quince llegamos a la terminal de cuenca arriba arriba cuenca papi allá vamos vamos a full le metemos un poquito la chancla amigos una horita y es poco no se preocupen todo va a salir bien amigos uy va acelerando esto es que por eso es que por eso me buscan para trabajar aquí en ecuador porque saben que nosotros llevamos los pasajeros sanos y seguros 111 111 amigos viene una curva no se si le voy a bajarlo un poquito pero no se voy muy asustado no es tan grande no es tan grande la podemos hacer creo increíble ahí ya está primo ahí está tranquilo tranquilo está todo bien todo controlado eso controladísimo señora como lo va como va todo bien así me gusta todo bien señora perfecto ahí está llegamos a cuenca amigos gasolinera tenemos por aquí hay que acordarlo siempre echar combustible antes de comenzar la puta madre de dios que pasó que pasó están bajando los detrás terrestres o que viejo porque se puso el cielo así creo que es la pintura del autobús pero del otro amigos una moto o una vaca quien se me cruzó por ahí amigos es que no sé me pareció que fue como una vaca o algo así la vaca se come hay que comerla algo pasó amigos no lo sé pero ni modo chicos venga le venga arriba arriba vamos para cuenca 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 vamos vamos arriba tremendo porrazo no te metas primo esta que que le pasa amigos se se cree el dueño de la carretera esta o como se cree el dueño amigos sabía que venía alguien demasiado loco ahora yo te cierro por fruto ahí te quedas i am sorry i am sorry o i am pure a ver vamos de a moto vamos de a moto uy quien es en este que bonita skin vale si tienen skin en de ecuador por favor pasenme la compañero les traeré como se llama videitos con sus skins si tienen skin de ecuador pasenla la vamos a traer amigos a ver ponte mentira esto va por el otro lado como uy esto creo que me viene al revés es que no me recuerdo esta terminal de aquí es muy complicado encontrarla yo sé que es aquí atrás pero pero donde me meto es aquí 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 perfecto increíble quien viene quien viene haciendo buya y quien es moto si una moto tenía que ser una moto amigos les voy a traer un video con una moto amigos pero en el en el de forest o no no se llama así no motor fest motor motor festival creo que así se llama quiere que les traiga como una kawasaki una ninja una no sé como se llaman las marcas de los no es por aquí no es por aquí amigos tranquilos que por otro lado allá está mi linda terminal de ecuador me encanta ese terminal soy muy muy amante a ese terminal me gusta mucho les quedó 10 de 10 puedo meterme por ahí no no tengo que dar la vuelta en la rotondita amigo tengo que dar la vuelta en la rotonda ese autobús es tremendo grandotón para entrar por ahí llega 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 el chíger o íger o jangir al ecuador cuenca pambi ahí está donde nos toca entregar nuestros pasajeros hermosos que belleza que belleza terminal cuenqueña amigos terminal cuenqueña amigos ahí estamos los abrimos un poquito frenale frenale tendré que darle un poquito para atrás o no no creo que creo que podemos si un poquito para atrás un poquito para atrás este tremendo autobús es pedazo de autobús no es que sea un pedazo y no que es un autobus guayaquil cuenca ahí ya está miren ah no loco si pone cabal lo hice guayaquil pone ahí y cuenca belleza la mejor ruta que hemos hecho ahí quedó terminal de cuenca papá ahí está amigos señora y pasajeros por favor abriendo puertas todas las vainas y cosas que dejen por ahí votenla por favor no dejen tirado nada perfecto que linda 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 terminal adiós a ver amigos espero les haya gustado el video recuerden suscribirse dejen su like lo vemos mañana con un lindo hermoso video y que la pasen bien y cuídense mucho amigos porque ya saben que el mundo está demasiado loco gracias al señor Javier Tobapanta por este hermoso autobús creo que el señor Javier Tobapanta tendré que revisar también muchas gracias a ti muñeco por este hermosísimo mapa de ecuador si quieres adquirirlo ahí abajo te dejo en la descripción un enlace hermoso gracias por apoyarme y nos vemos mañana un nuevo videazo se viene mañana chao bye bye arriba cuenca papi chao chao